Bueno, tenemos 4 ases Y luego aparte, tenemos otras 12 cartas que hemos seleccionado al azar Podéis verlas, que no hay trampa ni cartón Vale Bueno, pues ahora vamos a dar la vuelta a estos ases Vale Y vamos a poner 3 cartas encima de cada as De tal forma que va a quedarnos 3 cartas as 1, 2, 3 as 1, 2, 3 as Y 1, 2, 3 as Vale Vamos a ver 1, 2, 3 as Vale 1, 2, 3 as 1, 2 as 1, 2, 3 as Vale Este as decide cambiarse al otro bando Y dice, pues bueno, me voy a cambiar Y dice, pasaros todos conmigo Y todos los ases se pasaron con él Para dejar hueco Ahí Dejar todo bien Este es el truco de Pedro Acero Vamos a ver Este es el truco de Pedro Acero